Me encuentro en Santa Gertrudez Copó, justo al norte de la ciudad de Mérida de Yucatán, en este hermoso complejo departamental llamado Elia. Como puedes ver, la entrada es increíble, bastante verde y con un poco de autocultivo. Acompáñame a conocer este departamento en planta baja que tengo disponible en venta. Ícono en el norte de la ciudad de Mérida de Yucatán, me encuentro en Santa Gertrudez Copó, en este complejo departamental 100% vendido, llamado Elia Departamentos. Seguramente ya lo has escuchado antes y te voy a mostrar este departamento que tengo disponible de dos habitaciones completas. Se encuentra en planta baja, por lo cual tendrás un gran patio completamente privado y un acceso adicional independiente para el caso de las reuniones familiares. Veremos las dos habitaciones, el departamento listo para entrega inmediata, que también es un punto importante considerando que actualmente en Mérida todo se encuentra en preventa. Integramos el espacio de sala comedor, el área de la cocina, vestida con las gavetas, la estufa, la parrilla y un espacio para un gran refrigerador de doble puerta. Acompáñame a las habitaciones. Este departamento ubicado en planta baja tiene dos habitaciones. Justo detrás mío se encuentra el primer baño y la habitación junior. Con un closet vestido de madera, los aires acondicionados y ventiladores instalados y por supuesto el espacio para la pantalla plana. Aquí no tienes que preocuparte por la cablería externa, ya que todo se encuentra empotrado en el interior. Siempre te recomiendo vigilar las caídas de agua. Recuerda que la presión es importante. El nicho en el área húmeda y por supuesto la caída de agua tipo lluvia. La habitación principal con un gran espacio, su closet completamente vestido en madera, el ventilador, el aire acondicionado y por supuesto al ser la habitación principal con su propio baño. Este departamento se encuentra disponible en planta baja ya con ciertas instalaciones consideradas como los closets vestidos, los muebles bajo los baños, los canceles de baño, los aires acondicionados, ventiladores, cortinas blackout, los mosquiteros. Me encuentro en Elia Residencial, en la zona norte de la ciudad de Mérida de Yucatán, en Santa Gertrú y Escopó. Acompañame a ver.